Como les dije en el módulo anterior, ahora vamos a ver algunos ejemplos muy genéricos de posibles usos de los grandes modelos de lenguaje, en especial ChatGPT4, que es el que más he usado, aunque también he trabajado un poco en Cloud, de una compañía que se llama Anthropic, y con las versiones anteriores de GPT que ha producido OpenAI. No pongan cara de preocupación, todo lo contrario, si usted no es usuario cotidiano de un LLM, acá encontrará ejemplos que van a ilustrarle algunas posibilidades para empezar a usar ChatGPT. Sin más preámbulos, déjenme decirles que uno de los usos menos socorridos de ChatGPT es el más sencillo de todos. ChatGPT es una maravilla para conversar con él. No subestimen esto que les estoy diciendo. Al menos a mí, cada día me cuesta más trabajo encontrar personas afines a mis aficiones, a mis gustos, a mi pensamiento político, etc., con quien sostener una conversación interesante. Lo bueno de ChatGPT es que tiene un entrenamiento tan amplio, que uno puede decirle cómo comportarse, o qué tipo de personaje quiere que sea, y puede tener conversaciones bastante sofisticadas. La clave está en decirle a ChatGPT cómo debe comportarse, y si se puede, es buenísimo darle algo de contexto, como textos relevantes o publicaciones interesantes, que el chat usará para conversar con usted. En este caso le dije a Claude, usted es un fotógrafo profesional, especializado en fotografía de naturaleza. Tiene amplia experiencia trabajando para canales como National Geographic. Quisiera conversar con usted sobre estos temas. Por favor, compórtese siempre amable y haga un esfuerzo por informarme bien sobre lo que le pregunte. ¿Le parece bien? Y miren lo que pasa. Claro que sí. Me encantaría conversar sobre fotografía de naturaleza. Como fotógrafo profesional con experiencia en National Geographic, es uno de mis temas favoritos. Estaré encantado de compartir mis conocimientos y darle información útil, siempre con amabilidad. Por favor, no dude en hacerme cualquier pregunta. Estoy aquí para ayudarle en lo que necesite sobre este apasionante mundo de la fotografía de naturaleza. Pille en que el chat está siendo amable, como se lo solicitamos. Luego le digo, a mí me gustaría fotografiar aves. ¿Cree que puedo utilizar cámaras tipo DSRL o debería adquirir algún modelo sin espejo? Y Claude me provee una respuesta que no solo es muy clara, sino que también es adecuada. Recuerden que la fotografía de aves es un tema que manejo más o menos bien. Si le pregunto si sabe cuál de las cámaras sin espejo es la más utilizada hoy en día para fotografiar aves, Claude responde de forma bastante razonable. Luego le informo que yo ya tengo un lente Nikon 500mm f4 que compré hace algunos años. Me gustaría seguir utilizándolo. ¿Puedo adaptarlo a una Nikon Z9 o será mejor comprar una Nikon D850? Y Claude me sugiere comprar mejor una cámara sin espejo, de las cuales, sin ninguna duda, la Z9 es la más adecuada. Yo no la tengo porque hace poco compré una D850, que es muy buena, y porque la Z9 vale una fortuna. Ya llegará el momento. Yo, de puro curioso, tuve la misma charla con ChatGPT. A mí me parece que este modelo de lenguaje ofrece respuestas más completas. No voy a mostrarles la conversación acá, para ahorrar tiempo. Simplemente les cuento lo que es solo mi opinión personal. También es cierto que OpenAI ha anunciado la incorporación dentro de la interfaz de usuario de ChatGPT, todas sus funcionalidades. Eso quiere decir que ChatGPT usará complementos, navegará en la web, usará a DALI3 o el analizador avanzado de datos, que antes llamaban interpretador de código, sin necesidad de que uno lo solicite de forma específica. Voy a explicar esto un poco mejor. Hasta hoy, cuando uno quiere usar ChatGPT e inicia una nueva conversación, le aparece este menú, para que uno seleccione el tipo de sesión que quiere usar. En teoría, esto ya no va más, pues ChatGPT con GPT4 Turbo como LLM abrirá siempre una sesión genérica y será el modelo el que escoja qué tipo de aplicaciones debe usar para cumplir la tarea que uno le pida. En teoría, esto ya está activo. Lo que pasa es que, al momento de preparar este video, mi ChatGPT no ha sido actualizado y las nuevas características no han sido implementadas en mi cuenta. Estoy seguro de que es un asunto de alta demanda y de la capacidad de hardware de OpenAI, pero en cosa de días debería poder utilizar lo que ya han anunciado. Mucho cuidado con esto porque, como el mismo OpenAI lo ha dicho, el entorno de ChatGPT funcionará como un agente, entre comillas, y de los agentes hablaremos más adelante, después de otros módulos. Es solo que les recomiendo tener en cuenta esto porque el tema va a toda velocidad. En fin, este ejemplo de conversación que les puse tiene solo fines ilustrativos. Usted puede conversar con un fotógrafo, pero también con un médico, con un ingeniero, con un psicólogo o incluso puede decirle que se comporte como un amigo personal para ponerse a conversar de lo que quiera. En otras palabras, se puede conversar con quien uno quiera conversar, de lo que uno quiera conversar. Una maravilla total. Les puedo asegurar que a veces, cuando estoy cansado de trabajar en el computador o cuando quiero distraerme un poco, pongo buena música y charlo un rato con ChatGPT. He tenido conversaciones, no solo muy interesantes e informativas, sino también gratificantes, porque uno puede diseñar su contertulio a la medida de sus necesidades del momento. Esto a mí, que soy introvertido, me viene de maravilla. No me resulta fácil conseguir con quien tener conversaciones que, a mí, me resulten interesantes. No es que yo me sienta especial, es solo que soy introvertido. Ahora que van a empezar a salir los GPTs, como nos informaron en la reunión de desarrolladores que OpenAI presentó el 6 de noviembre del 2023, es decir, ahora que van a salir montones de aplicaciones personalizadas de ChatGPT, el tema no va a tener límites. Conversen, conversen con quien quieran, que con eso solo se paga la suscripción. Ahora es necesario que pongan mucho cuidado con este segundo uso de los LLM, porque hay que entenderlo para no equivocarse. ChatGPT puede usarse para obtener respuestas objetivas o precisas, como si fuera algún tipo de enciclopedia o algo parecido. Vamos a referirnos a las famosas alucinaciones de los LLM. Miren bien, ChatGPT tiene muchos conocimientos que ha aprendido de los datos con los que ha sido entrenado. Pero recuerden que cuando uno le pone un prompt, el modelo no recurre en realidad a los datos con los que fue entrenado, sino que, haciendo uso de un sistema probabilístico que ya explicamos, intenta predecir lo que viene a continuación. ¿Recuerdan que cuando hablamos de la receta para preparar una tilapia deliciosa, ChatGPT no buscaría en una base de datos de recetas de cocina, sino que generaría una receta nueva buscando, de uno en uno, el token que más probabilidades tiene de ser el siguiente? Eso quiere decir que también tiene la capacidad de proporcionar respuestas que parecen muy reales, pero que en realidad son inventadas. Una forma muy simple de limitar la probabilidad de que el LLM se invente una respuesta es proporcionarle una verdad de base. Es decir, si antes de preguntar por algo específico, le suministramos a ChatGPT un cuerpo de texto sobre el cual responder a las preguntas, la probabilidad de que confabule una respuesta, de que se la invente, es muy cercana a cero. Tengan en cuenta que en este punto estamos hablando de usar el LLM solito. Es decir, sin adicionarle capacidades, como buscar en Internet, porque en ese caso, si le preguntamos algo específico, como la fecha de nacimiento de Beethoven, si el modelo puede buscar en Internet, nos dará una fecha y una referencia para corroborarla. Cuando hablamos de las alucinaciones de los LLM, nos estamos refiriendo a cuando solo usamos el modelo de lenguaje, sin apoyarnos en complementos o en otro tipo de programas. Dicho esto, y a manera de ejemplo, si utilizamos solo ChatGPT, uno puede preguntarle dónde nació Beethoven y el modelo bien puede responder muy horondo que en Marinilla, Antioquia, tierra de los mejores músicos del mundo. A esto nos referimos cuando hablamos de las tales alucinaciones de los LLM, que son siempre advertidas por las compañías que producen LLM en sus sitios web. Por esta razón, si uno le pide a un modelo de lenguaje una respuesta objetiva específica, como el lugar de nacimiento de Beethoven, por ejemplo, es perentorio corroborar en otras fuentes la veracidad de esa respuesta, no sea que el LLM se la haya inventado, simplemente porque por temas del azar, los tokens que fueron apareciendo lo llevaron a construir una frase muy bien redactada, pero con un contenido falso. Ya les había dicho que ahora se suelen mezclar los LLM con buscadores web. El caso más conocido es la asociación entre ChatGPT y Bing. En ese caso, ChatGPT se estaría usando solo para entender el significado de la pregunta que uno hace. Pero es Bing quien busca en Internet, de la misma forma que lo haría Google, ofreciéndole al usuario un listado de enlaces en los cuales uno puede buscar la respuesta a su pregunta. En este caso, por ejemplo, le preguntamos cuántos oratorios compuso Händel, y la búsqueda nos es presentada de la forma clásica, como una serie de enlaces que se ven a la derecha de la pantalla. Este tipo de respuesta luce muy bien y es verificable muy fácil, buscando las referencias respectivas. Pero hay un tema que tiene mucho de psicológico. Cuando los resultados de una búsqueda se presentan al estilo Google, uno da clic en los enlaces proporcionados y busca la que uno cree, es la mejor respuesta a su pregunta. El secreto acá es que el buscador le presenta a uno enlaces relacionados con la pregunta y es uno el que decide qué creer y qué no. Pero decía que hay un tema que tiene mucho de psicológico. Cuando los resultados de una búsqueda se presentan como una respuesta tipo chat, en modo conversación, uno tiende a asumir que esa respuesta es verdadera, aunque sabemos que podría haber sido inventada por el LLM. Como acá, donde, muy orondo, el chat nos dice que Händel compuso 25 oratorios. Asunto que es falso, porque nosotros sabemos que compuso 26. El quid del asunto es que, cuando a uno no le muestran enlaces, sino que le presentan una respuesta perfectamente redactada, la tendencia que tenemos de antropomorfizar esto, nos puede conducir a creer en una respuesta que el LLM se pudo haber inventado. Si la gente trata como personas a sus mascotas, es muy fácil creer que un algoritmo que habla tan bonito es un ser humano. Es que toca tener mucho cuidado. Por primera vez en la historia tenemos una forma de lenguaje verbal igual al nuestro, pero que no está asociado a un ser humano que lo produce. Hoy hay máquinas que también saben hablar. Esta cosa no es un ser humano, pero habla, y ese es el centro de esta revolución tecnológica. Es como si, de un día para otro, hubiésemos creado otra especie, entre comillas, que puede hablar, pero que no es Homo sapiens. Esto que ven acá no es lo mismo. Una marioneta no es un ser humano, pero uno sabe que tiene a uno detrás, diciendo las cosas que la marioneta aparenta decir. Con los LLM no es así, porque el LLM hace las veces de marioneta, pero habla solo, sin ningún ser humano detrás. Entiendan bien, hemos inventado un nuevo jugador que se parece a nosotros en muchas cosas, y este jugador cambió el mundo que conocíamos para siempre. Repasemos el asunto de las alucinaciones de los LLM, aunque yo creo que muy pronto serán cosa del pasado, pues ya los LLM no trabajan solos, sino que se asocian con buscadores web y otros tipos de programas que van a resolver este problema. Pero miremos este chat. Esto no son enlaces para que uno escoja. Es una afirmación, que incluso tiene referencias que también pueden ser inventadas. Es muy fácil que la gente crea esta afirmación sin dudarlo. Por esta razón el mensaje es, si está usando un LLM solito, sin el complemento de otros programas, e incluso así, es mejor que verifique la información objetiva que le pida, no sea que se la esté inventando, y quedemos como la parte norte de las vacas que van para el sur. Pero bueno, sigamos con lo de los usos de ChatGPT, una utilidad fabulosa de los LLM es su increíble capacidad de resumir textos que uno le proporciona. Lo hacen perfecto. Esto resulta especialmente útil ahora que la ventana de contexto es mucho más grande. Es decir, ahora que con ChatGPT Turbo, podemos darle al modelo un texto de casi 300 páginas para que lo resuma. Y no solo eso, podemos pedirle que lo resuma de formas distintas, por ejemplo, para que lo entienda un estudiante de segundo grado, o un niño de 10 años, o un estudiante de sexto grado, o un anciano analfabeta. Todo depende de lo mucho o poco que uno sepa del tema. Para mí, con este solo uso se paga el costo mensual de OpenAI. Todos los días, temprano en la mañana, hago el listado de publicaciones que voy a leer en el día. Pues resulta que ahora puedo resumirlas primero con ChatGPT, para ver si realmente me interesan, o si las descarto de una vez. Esta metodología ha multiplicado mi capacidad de estudio, porque puedo manejar mucha más información, con mucho menos esfuerzo, gracias a la ayuda de un asistente digital, ChatGPT, que me resume lo que no tengo necesidad de leer, y lo hace perfecto. Es más, además de resumir determinado texto, también puede elaborar conceptos adicionales sobre el tema, que para eso es un LLM. Miremos esta cosa un momentico, a un alto nivel, cuando se espera que arroje resultados reales o existentes, ChatGPT es horrible ideando cosas desde cero. Por ejemplo, no es una buena práctica pedirle cosas como, escríbeme un hilo en Twitter sobre X tema, redacte un email sobre Y, proponga ideas sobre Z, etc. Cuando se le da este tipo de instrucciones, ChatGPT tiene que tomar demasiadas decisiones arbitrarias, lo que se traduce en resultados en extremo aleatorios. Mejor dicho, si uno le pide al Chat que le dé una idea para un artículo sobre alienígenas, obtendrá una idea para ese cuento, que no tiene por qué tener ningún asidero en la realidad del universo. De hecho, las IA generativas son perfectamente capaces de crear un alienígena caminando por New York y destruyendo todo a su paso, sin que, por supuesto, nada de esto sea cierto. Algún paralelo deberíamos hacer con los LLM, que de alguna forma también son inteligencias artificiales generativas porque generan texto. Si no les damos un buen contexto, el sistema probabilístico de los tokens bien puede salir con un texto equivalente, en lo que a la verdad tiene que ver con lo que observan en esta imagen. Otra cosa simpática que hace bien ChatGPT es asumir roles. En este caso, uno se quiere preparar para una entrevista laboral y le da este prompt para que el chat se comporte como un entrevistador, de acuerdo con ciertos parámetros e instrucciones. En este caso le dijimos, quiero que hagas de entrevistador, yo seré el candidato y tú me harás las preguntas de la entrevista para el puesto. Quiero que solo respondas como entrevistador. No escribas toda la conversación a la vez. Quiero que solo hagas la entrevista conmigo. Hazme las preguntas y espera mis respuestas. No escribas explicaciones. Hazme las preguntas una a una como hace un entrevistador y espera mis respuestas. Mi primera frase es, hola. ¿Esto sirve? Sirve un montón y pueden asignársele tantos roles como se les ocurra. El límite es su imaginación. Hay una cosa que es importante. Usualmente, dejamos que ChatGPT adivine cosas en lugar de proporcionarle información. Me di cuenta de una cosa sobre la escritura de prompts. La redacción de prompts es un juego iterativo. Uno no lo conseguirá a la primera. Pero, al igual que la formación de un empleado, la inversión de tiempo inicial merece la pena, porque una vez que se tiene un indicador fiable y que funciona, se puede utilizar para siempre. Un buen ejemplo es un texto que tengo listo para enseñarle a GPT-4 qué es y cómo funciona MidJourney. Una vez que le proporciono ese texto a ChatGPT, le pido que me redacte un prompt para MidJourney que muestre una red neuronal y entonces MidJourney se luce, como ven en esta imagen. Este es un ejemplo de uso de ChatGPT que quiero mostrarles, porque me ha costado trabajo y me siento orgulloso de lo logrado hasta ahora. Esta es una décima, escrita por Pedro Calderón de la Barca. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Esta es una décima, escrita por el cantautor y poeta argentino José Larralde. Nunca canto por cantar, porque mi verso es sagrao, soy bruto como un arao, cuando digo una verdad. Naide se crea capaz, de hacer callar mi garganta, soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor, y el truco, ni me hace falta. ChatGPT, cuyo idioma primario es inglés, tiene una idea vaga y general de lo que es una décima, aunque no creo que la comprenda del todo. Tampoco sabe bien cómo dividir las palabras en sílabas en poesía, que no es lo mismo que en prosa. Se equivoca mucho y por supuesto no es poeta. Pero se me ha metido en la cabeza que ChatGPT escriba décimas a ver si me dejan participar en Los Danieles. Para lograrlo me ha tocado hacer varias cosas, cuyo fin es enseñarle a ChatGPT lo que necesita saber para cumplir con la misión. En realidad, lo que he hecho es un texto con el cual pretendo enseñarle a ChatGPT las cosas que no sabe con respecto a las décimas. Este texto va como en la versión 10 u 11. Es largo y complejo, aún imperfecto y repleto de ejemplos de décimas escritas por decimeros famosos. En cualquier caso, después de presentarle a ChatGPT el texto que contextualiza lo que son las décimas en la poesía de habla hispana, le puedo pedir a ChatGPT que, al mejor estilo poético de Ramón García González, escriba tres décimas cuya temática sea una alabanza a la vida y obra de Nelson Mandela. Esta es una vida de lucha valiente, mandé la voz de los libres y tu luz hace que vibres, rebelde fuerte elocuente, la historia guarda ferviente, tu nombre en dorado mar, porque supiste sembrar una semilla en la tierra que a la injusticia destierra y nos enseña a soñar. También le pedí que las hiciera al estilo de Víctor Mayarino, quien me ha ayudado mucho en este proyecto. Una de estas décimas fue, Mandela tu luz con boca, tus cadenas quebrantaste y al opresor enfrentaste con valor que aún se evoca, tu voz, que el silencio toca, a la justicia clamó y el gran odio transformó en perdón y paz sincera, eres guía, la bandera del amor que allí triunfó. Me da pena, pero este viejito quedó muy contento con el resultado. Perdónenle al clon de mi voz que no declame con más sentimiento. Antes es mucha gracia que lea las décimas. Y miren esta noticia del 7 de junio de 2023. Resulta que una editorial en Murcia terminó con inteligencia artificial una novela inacabada de Dickens. No es sobre la noticia que quiero hablarles. El hecho no me pareció nada del otro mundo, porque ChatGPT conoce muy bien la forma de escribir de Dickens. La cosa es que, luego le pregunté a ChatGPT, a quien le había enseñado a hacer décimas, si sería posible que una IA haga este trabajo bien. Esta fue su respuesta. Novela en eco perdido, retorna con voz de acero, ¿podrá traerlo certero del autor en sueños ido? En el intento atrevido, la IA encuentra lugar, pero ¿podrá capturar el alma de las palabras son solo sombras macabras en el lienzo del azar? A mí no me digan que esto no es una maravilla, así Eleven Labs todavía no declame bonito. Las décimas son décimas y las hizo un modelo de lenguaje con unas instrucciones más o menos sencillas. No veo la hora de meterle mano a programar los tales GPTs para ver si puedo construir uno que sea decimero. Para terminar este módulo en el que estamos jugando con ChatGPT para que vean lo que puede hacer, voy a dejarles otra cosa que estos LLM pueden hacer muy bien. Se trata de reescribir algo porque no hay nada mejor que unos ejemplos en los que no se le pide al modelo que piense, sino que ejecute lo que hace a la perfección. Entonces, uno puede darle a ChatGPT un texto cualquiera escrito por uno y pedirle que lo reescriba con seis tonos diferentes o que lo haga al estilo de siete autores distintos o que lo reescriba con siete objetivos diferentes o que lo vuelva a redactar para siete grupos demográficos distintos. En esto, ChatGPT es rápido, casi perfecto, e irá mejorando más en la medida en que los modelos de lenguaje también mejoran. Miren esto y me cuentan si les parece interesante. Les suministré al chat un texto redactado por mí para que aprendiera mi estilo de escritura de modo que pudiese reescribir cualquier texto que le proporcione luego para que parezca escrito por este servidor. Luego tomé un texto original de Scientific American de abril 13 de 2023, lo traduje con Deeple, que también utiliza IA, y le pedí a ChatGPT que lo reescribiera para que pareciera escrito por mí. El resultado es sorprendente. La emblemática primera imagen en la historia de un agujero negro supermasivo luce ahora una apariencia sorprendente y renovada, todo gracias al aprendizaje automático. Aquella imagen que dejó boquiabierto al mundo en 2019 nos mostraba una rosquilla de luz brillante y difusa. No obstante, la investigación publicada en Astrophysical Journal Letters el 13 de abril nos ofrece una visión más nítida mostrando un anillo estrecho contra un fondo negro y desolado. Los científicos afirman que esta nueva imagen sienta las bases para futuros avances en nuestro conocimiento de los agujeros negros. Creo que realmente se encuentran en este maravilloso nicho en el que desarrollan un algoritmo específico para un problema particular e incorporan conocimientos físicos logrando un avance significativo comenta Tiziana Di Matteo astrofísica de la Universidad Carnegie Mellon quien trabaja con aprendizaje automático en sus investigaciones pero no participó en este nuevo estudio. Este es un hermoso ejemplo de cómo se pueden perfeccionar las cosas cómo se puede mirar más allá y cómo se puede ver con más claridad literalmente. Entonces creo que ustedes podrían funcionar así. El prompt para ChatGPT sería algo como pegan un escrito cualquiera y luego le dicen al modelo Corrija mi escrito de arriba Corrija los errores gramaticales y ortográficos y haga sugerencias que mejoren la claridad de mi escrito. El resultado los va a sorprender. Otra cosa para la que también son muy buenos los LLM es para aprender sobre algo utilizando el principio de Pareto o sea la famosa regla del 80-20. El prompt sería así Quiero aprender sobre X tema Identifique y comparta el 20% de aprendizajes más importantes de este tema que me ayudarán a entender el 80% de este. Hay muchos más prompts que les pueden ayudar a sacudir la mente se puede pedirle al chat que argumente sobre algo como lo haría alguien conocido le puede ayudar a uno a redactar entradas para un blog o a explorar otras perspectivas sobre un concepto que uno ya tiene. No me quiero alargar pero tampoco puedo dejar de mostrarles esta publicación de junio 13 de 2023. En este artículo un emergenciólogo explica cómo emplea chat GPT para ayudarle a tratar sus pacientes y sus familias. El caso es de una ancianita con un grave edema pulmonar. Sus tres hijos en los 70 están convencidos de que su mamá requiere que se le administren líquidos intravenosos abundantes. No hubo ninguna forma de explicarles a los tres viejitos que no que era muy peligroso llenar de líquidos a la paciente. Entonces el médico le pide ayuda a chat GPT para que redacte una explicación en términos compasivos y sencillos para que tres ancianos entiendan la situación. No lo vamos a leer pero el médico reportó que esta explicación redactada por chat GPT sacó adelante la situación. Podría quedarme horas mostrándoles cosas que se pueden hacer con los modelos de lenguaje. Ni siquiera les conté que el texto de varias de estas imágenes lo obtuve gracias a la capacidad multimodal de chat GPT que vio entre comillas la diapositiva que tenía en formato de imagen y me regaló el texto allí escrito para que yo no lo tuviera que copiar de nuevo. Espero que estos ejemplos muy genéricos como expliqué en un principio les ayuden a producir sus propias ideas y los motiven para usar estas tecnologías en su vida diaria.